¿Qué es el sudamericano, sub-23, donde hay muchas posibilidades de que Perú saque medallas? Sí, bueno, en mi carrera está peleada la posición, porque hay otras jefes que también están bien, pero a nivel peruano sí, estamos muy bien rankeados. Están bien rankeados y cada vez estamos mejor, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos la noticia de que Javier y Jorge McFarlane están en el ranking número uno y número dos de Sudamérica. Y estamos haciendo... bueno, no nos extrañe, porque en realidad ellos son campeones sudamericanos de toda la vida. Pero me refiero a que esta generación es muy exitosa y la competencia interna incluso también lo es. ¿Cómo sientes eso? Sí, bueno, ellos sí prácticamente se matan entrenando, se les ve su esfuerzo. Y a nivel nacional, más o menos, porque, por ejemplo, si son... es una semifinal, deberían haber varias semifinales y de frente lo pasan a final, entonces es como que en ese sentido no hay mucha competitividad. O sea, es decir, tu proyección está más en el exterior en este caso. Claro, o sea, yo tengo una competidora acá, que es menor, pero... claro, es Tefi. Estefi Murillo, que estuvo ayer con nosotros. Sí, pero ahorita no me estoy... o sea, yo no estoy corriendo con ella, porque ella es una valla menor. Claro. Entonces, mi competencia, de todas maneras, es en el extranjero. Es en el extranjero. Ahora, tú tienes una marca de 13.90, ¿no? Para terminar el año, ¿en cuánto debería estar? Bajar los 13.50. Yo en el campeonato mundial de Oregon, que fui, corrí en 13.63, pero la marca no fue válida por el viento a favor. Y ya pues la proyección... Pero ha sido la mejor marca del año, entonces. Sí, pero no fue válida por el viento a favor, entonces no me la valieron. Bueno, qué pena, ¿no? Son circunstancias ahí que... Pero el haber obtenido, de todas maneras, ese registro, hace que tú digas, estoy muy cerca de... No, puedo cerrar el 2014 con lo que yo quiero. Sí, lo que pasa es que yo vine de lesiones al principio del año, entonces llegar a 13.90 o bajar los 14 y ponerme en esa marca fue como que un logro muy grande. Ahora, Diana, ¿cómo manejas el tema de las lesiones? Bueno, hay muchos atletas que me dicen, bueno, es normal, tenemos que convivir con las lesiones, todos los deportistas lo hacemos. Pero en realidad tan normal no es, porque se necesita una capacidad psicológica como para no dejar que te aparte demasiado tiempo de la actividad competitiva. En tu caso, ¿cómo has hecho para retornar? Y no solamente me refiero en buen nivel físico, sino también en el tema de la solidez mental. Claro, lo que pasa es que yo me lesionaba y mi entrenador me decía, ven a entrenar, o sea, no vengas a entrenar, pero ven a la Viena para que no te salgas de esa rutina de estar viniendo, de estar haciendo otras cosas. Ahora, en términos, si tuvieras que darte una calificación del 1 al 10, me refiero por el tema de las lesiones que a veces hace que uno meille un poco en su desempeño. Si tuvieras que darte una calificación del 1 al 10, ¿en qué número crees que estás ahorita? No seleccionada, pero estamos, o sea, el trabajo está yendo muy bien, la calificación, no sabría decir, de un 7, muy bien, ¿no? 7, un 8, y ahora que vas a ir al sudamericano ya vienes con un 10, pues de todas maneras. Me decías, y ahí ya para cerrar, el sudamericano Sub-23 se va a realizar en Uruguay, ahí se me fue, en Uruguay, está muy bien. Y hay grandes posibilidades, como te decía, va Andy Martínez, va Diana Basalar. ¿Con qué objetivo está yendo Diana Basalar específicamente? Ya no hablemos del combinador nacional. Bueno, voy con el objetivo de traer el récord nacional absoluto y la medalla de oro o una de las medallas. De todas maneras, ocupar podio. Bueno, Dianita, te deseamos toda la suerte del mundo, como me decías, ahora sí estoy al 100% y de todas maneras, entonces, la calificación es óptima. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos que ya de vuelta del sudamericano nos visite nuevamente. Gracias. Gracias, Diana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en Central Deportiva. No se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!